Ignacio de Chams será el presidente del Consejo de Administración de los Grupos Financiero Banamex y Banco Nacional de México, cuando termine la separación de unidades, prevista en la segunda mitad del año y hasta que la oferta pública inicial se lleva a cabo en 2025. Fue a inicios de febrero que el grupo financiero anunció que Manuel Romo quedaría como director general de Banamex y Álvaro Jaramillo como director general de City México. El gobierno mexicano ampliará el periodo de suspensión del pago de servicio eléctrico por dos bimestres más a los afectados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. El peso mexicano avanzó el jueves ante un retroceso global del dólar, cerrando en 17.09 unidades por dólar, mientras que la bolsa culminó estable en un mercado a la espera de la divulgación de cifras de precios al productor en Estados Unidos, que ofrecerá nuevas pistas sobre el momento en que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas. El dólar, 16 pesos con 66 centavos a la compra y 17 pesos con 49 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 90 centavos a la compra y 18 pesos con 92 centavos a la venta. El coste de la mezcla mexicana de petróleo del 15 de febrero fue de 73.03 dólares por barril. El euro, 16 pesos con 60 centavos a la德os 11 pesos聲. El euro.